Hola a todos bienvenidos a Zona de Prueba y estamos en esta ocasión con el mapa Small Map, mapa pequeño, Open Gate Veamos a ver que se esconde tras las puertas no se esconde nada, este mapa Small Map debe ser muy pequeño vaya, que no muestra aún, creo que no muestra aún los iconos de forma clara campos pequeñitos, fincas pequeñitas, que coherencia muy coherente frutos que tiene el mapa, Small Map no tiene los frutos sino los normales aquí ya todo aquí y medio aparece le falta un poquito de desarrollo ahí a organizar el mapa de una manera más clara pero si se ven poquitos no tiene VGA esta es la tienda es tienda de vehículos por aquí veo y a la vez es Trigger de granos y cajero electrónico y venta de huevos y debe ser venta de remolacha y de patatas o sea es todo en uno muy bien para que gastar espacio el Small Map esta debe ser la acá el Soy Mod por aquí por allá lo vi ahhh vean miren dentro de lo pequeñito que sale nos dan dos vehículos para la alimentación de los animales debe ser por acá la entrada vamos a ver vamos a ver que animalitos que tiene el mapa miremos a ver los animales que tiene los tradicionales vean vean de aparecerá por acá hay más maquinaria a ver tenemos este tractor por aquí tenemos otro y la cosechadora y otro tractor más ah no es el mismo miren apareció la vaquilla ahí a ver salgámonos de acá chuchu 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 a nuestra vaquilla que bien allá se le echa asumo que la paja que acá se debe echar todo a ver madera vea ya está funcionando la vaquilla falta la oveja donde estará la oveja las ovejitas las ovejitas ya tenemos zona para la tala de árboles aunque no hay punto para vender aún la madera a las ovejitas no las vamos a ver no las encuentro vaya que si es pequeño el mapa es mal map es mal map hace honor a su nombre pequeño mapa casi que acá sería según mis gustos talar todos los árboles y con un arador hacer un solo campo que abarque todo el mapa bueno esto es zona de prueba en la descripción del video dejo el link para que lo descarguen si les gusta un like hasta pronto IZA будет